Ay, miren quiénes son. Y sin Julia, ¿para qué los proteja? Alberto, hay que irnos. No, algo me huele mal con los dos. Además de su olor a pescado. Esconden algo, ¿verdad? ¿Será que somos más listos que tú? La verdad, eso no es ningún secreto. Eso es algo obvio. Niño, muchos creen que soy muy gentil, que siempre ando bromeando. Pero no es verdad. Es para tu turno, picoleto. Quiero ver que me pongas mucha atención. Este es mi pueblo, número uno. Y número dos, no quiero que estén en él. Dije que lo dejes. Baja eso, picoleto, o te harás daño. Déjenlo ir. Váyanse, largo. No me hagan cambiar de opinión. Nadie quiere verlos aquí, idiote. ¡No paren! ¿Por qué lo provocaste? Debimos irnos. Estamos bien. Lo tenía controlado. Tú tranquilo. Haz lo mismo que yo, ¿recuerdas?